Se me quema la piel cuando estás a mi lado Siento arder en mi ser todo el fuego de amor Qué difícil será arrancarte de mi alma Si ya estás tan en mí que te siento en mi piel ¿Por qué sin tus ojos verde mar Y sin tu boca sensual Tengo que vivir ¿Por qué encendiste esta pasión y me besaste hasta morir de felicidad? Se me quema la piel cuando estás a mi lado Ya yo no sé vivir Si te alejas de mí Ahí tienes que volver Porque estás en mi vida Noche eterna sin ti No te alejes de mí 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 No te alejes de mí